La Comisión de Educación del Congreso espera recibir la propuesta final de reforma a la formación inicial docente que oficializará el Ministerio de Educación. El presidente de la instancia legislativa espera que los planteamientos de los sectores involucrados hayan sido incluidos. Vamos a estar a la expectativa de cuál es el planteamiento. Nosotros como Comisión de Educación del Congreso de la República esperaríamos realmente que todas las audiencias públicas y la participación de los diversos actores educativos sean tomados precisamente en esta propuesta y sobre todo las demandas más sentidas de la comunidad educativa referentes a mejorar la infraestructura escolar y respecto al tiempo que la mayoría opinó de que se mantuviera la carrera en tres años. Así es que vamos a esperar cuál es el planteamiento, pero de alguna manera nosotros como Comisión de Educación sí estamos muy conscientes que se deben de tomar en cuenta los diversos planteamientos hechos por las 105 instituciones que participaron en las audiencias públicas y por las voces que se han oído a nivel nacional de los diversos sectores involucrados en este tema. Bueno, si no fuera así nosotros nos reuniríamos inmediatamente para ver las acciones a tomar. Obviamente nosotros estamos a la expectativa, no quisiéramos elucubrar en ese sentido, pero la Comisión también ha hecho un esfuerzo no sólo de darle un espacio de mediación a los diversos sectores del país, sino fundamentalmente de que sean escuchados estos planteamientos, porque partimos de la base de que debe haber un consenso, de que debe haber un acuerdo nacional sobre este tema para que esta política se convierta en una política de Estado y tenga éxito.